A ver esas palmas que soy la maña, ¡hey! Hay un baile muy moderno, que le gusta a todo el mundo Lo bailan de cinco chicas, y las niñas lo vacían Y los muchachos lo bailan, y los muchachos le mitan El baile del perrito, el baile del perrito, el baile del perrito Todos quieren bailar, y sacate el perrito, y sacate el perrito, y sacate el perrito ¡Sí que se va, no vayas! Vamos que no te oigo Dicen que yo tengo un perrito, que hace cosas muy bonitas Cuando se pone contento, le mueve la cinturita, y los muchachos lo bailan Y los muchachos lo imitan El baile del perrito, el baile del perrito El baile del perrito, todos quieren bailar, y sacate el perrito Y sacate el perrito, y sacate el perrito ¡Sí que se va a gustar el baile del perro! ¡Bum! ¡Wah! ¡Ándale! ¡Que no se y el perro! ¡Cose! ¡Wah! ¡Dicen que papi no sea así, no se ponga guapo! ¡Ese baile le gusta a todos los muchachos! ¡Que no me dé consejos, que yo no quiera ver Bailando estas cosas como una mujer! ¡Papi no sea así, no se ponga guapo! ¡Ese baile le gusta a todos, se baila así! El baile del perro, que lo baile de lao Que lo baile bajao, que lo baile juzgao Que lo baile el compu, que el mamu Todo se está corotando, y lo baila la vieja Y lo baila queña, señorita Y no es por figurar la liga, es porque se emociona El baile del perro ¡Eh! ¡Llama, nama! ¡Allá con Rómulo, venga! ¡Dicen que papi no sea así, no se ponga guapo! ¡Ese baile le gusta a todos los muchachos! ¡Que no me dé consejos, que yo no pueda ver Bailando estas cosas como una mujer! ¡Papi no sea así, no se ponga guapo! ¡Ese baile le gusta a todos, se baila así! ¡El baile del perro, que lo baile de lao ¡Que lo baile bajao! ¡Que lo baile el compu, que el mamu De todos, se está corotando, y lo baila la vieja Y lo baila aquella, señorita Y no es por figurar la liga, es porque se emociona El baile del perro ¡Allá es! ¡Felicidades para Rómulo! ¡Cascarita y Esperancita! ¡Mira qué bonito, vaya! ¡Me los bendiciones! ¡Aplausos! ¡Eso! ¡Bravo! ¡Qué rico Fabi Saldora! ¡Bien padre el perro verdad! Sí, hijo! ¡Qué friega los arrimaron! les agradecemos que no hayan estado con nosotros al contrario, gracias como siempre, como cada año, muchísimas gracias a todas las personas que tomaron parte, a todas las personas también, los gentiles televidentes que nos ven durante 21 años esperamos que sigan así con nosotros gracias a nombre de mi hermano Javier Lozano además de todos los grupos que tomaron parte y ustedes, gracias ¿tienen algo que decir? ¿está Raúl? ¿a qué soy? yo creí que era por lo amigos, el telón baja pero acuérdense que mañana, domingo a las 9 y media, los esperamos en Aficionados de Rombos con el Super Cometa, gracias los dejamos con ellos Aplausos